Al principio nos dijeron que al final iba a hacer las preguntas, pero bueno, es una de las preguntas que va a terminar al principio en plana. El momento que hacemos la inscripción, y esto se lo hace una sola vez, la inscripción del medio, ¿verdad? La persona que va a concursar. ¿Es una sola inscripción por...? Sí, o sea, ustedes están concursando por frecuencia o matriz. Si es que ustedes van a concursar por una, o sea, es más bien, ingresan a un solo proyecto comunicacional por lo que vayan a concursar. Porque son concursos los que dan al hotel. Por ejemplo, la 98.1. Entonces, de un concurso por la 98.1. No puedes concursar por la 98.1 y la 107.7. Si no, ya entras a un concurso y en ese concurso solo ingresa por una sola. ¿No es un grupo en un grupo repetido? Claro, por repetido. O sea, solo puedes concursar por una matriz y por varias repetidores. Por varias repetidores. Eso se dice en el proyecto al hotel. Un grupo que también es de internet para todos. En la página 33 y 24 del manual, menciona justamente los parámetros del documento de ley. Y menciona que el 25 de junio de 2016 se aplica ya en algunos aspectos, entre ellos el 5%, pero hay un margen que menciona que, por ejemplo, el 60% de la promoción nacional versus promoción internacional, la cuota debe llegar al menos al 40%. Explítenos cómo es esto en relación a la Corte y cómo. Porque es un documento de Corte y cómo. Claro, o sea, la ley lo que dice es verdad, hasta este año ya deberían estar las cuotas cumplidas al máximo, porque desde el 2003 al 2016 sería un periodo en donde los medios deberían haber empezado a desarrollar el cumplimiento de cuotas. La cuota máxima que se pide para la producción nacional y nacional independiente es del 60%. El 10% máximo de producción nacional independiente y el 50% de producción nacional. Al mencionar ya un 40% es que son los porcentajes a los que debería llegar o debería pasar el medio. En este momento, ya a partir de junio de 2016, debería cumplirse con el 60%, porque ya es lo máximo que se debería llegar. Entonces, eso ya es cálculos, o sea, básicamente cálculos cuánto de mi programación en el medio es producción nacional y cuánto es producción nacional independiente. Producción nacional, de una manera muy fácil de entender, es todo lo que el medio es in situ, todo lo que yo hago como medio de comunicación y todo lo que adquiero de una productora o de afuera, pues, ahí es el Producción Nacional Independiente. Yo soy parte de las personas que nos sentimos colgados en este asunto de los reprisis, porque los canales, muchas varias sobre los canales, utilizan este mecanismo para cumplir estos porcentajes y así hace menos. Entonces, en realidad, en la práctica no cumplen los porcentajes y como el asunto de los reprisis benditos, es que nos dice, ya está, lo siento. Entonces, esto ya no va a pasar, ustedes se van a encargar de analizar estos reprisis, porque se pueden usar, siento yo que es importante hablar de eso, porque se pueden usar los reprisis, de hecho ustedes me están diciendo, sí, lo pueden hacer. Y aquí no están los contenidosos, los pibes, no es el punto. Claro, es que tenemos aquí dos aristas. O sea, tienes los medios que, por ejemplo, quieren hacer sus propias producciones, pero se dan cuenta que los costos de producción son muy elevados, y para cumplir con las cuotas de ley también. O sea, producción en televisión es mucho más costosa que producción en radio.